¡Ay! Imagínate ¡Ani! 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 ¡Hay cora! ¡Hay cora! ¡Ah! ¡Que estoy de vacaciones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Por qué no hay nadie en el puente? ¡Hostia! ¡Y tanto! ¡Que hay un camión! ¡Me he cargado el conductor! ¡Hay un camión! ¡Y en el camino! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Están en la torre izquierda ¡Tumbo, necesito ayuda! ¿Qué cojones estéis haciendo que no estéis aquí? ¡Que no se acerque el camión! ¡Que no se acerque el camión! ¡Que no se acerque el camión! ¡Que están en las torres! ¡Gilipollas, eh! Hay que ser tonto ¡Tumbo, me van a reventar! O sea, no entiendo cómo no ha venido nadie a la... Sí, es que se han ido todos al pu... ¿Habéis visto la traorilla? ¿Cómo está de llena? No Yo sí Mira ¡Humo en la derecha! ¡Humo en esa torre! ¡Tumbo! Sí, lo sé, lo sé He visto así la sombra aparece por el puente ¡Aquí tiene papel higiénico! Bombitas Buena esa ¡Tomad las torres! ¡Y pa' cara me los chuche! ¡Y pa' cara me los chuche! Ani, ¿tú sabes? Eso que van dos por la calle Y ve un cartel que pone aceros inoxidables Y le dice el uno al otro ¡Eh, nos hacemos! Torre derecha Dos tíos, ¿eh? Asoma, asoma, asoma ¡A tomad por culo! Hostia, no veo un cagao, tío Es que no veo... Cuidado que hay un trozo de hombre delante Acabo de ver un hombre saltar Bueno, o medio hombre Granadas No veo nada Vale, acabo de darle a alguien con la granada Granada a tumbo, cuidado Uf, de milagro Y Dios dijo ¡No te vais al valle de la muerte! Tiene un opi por aquí, ¿eh? ¡Mierda! Con la parte izquierda Que no veo Hay tanto humo que no veo, tío Desde arriba no veo un carajo Hostia, Laura, cuidado Te acabo de matar uno Que tenías en el otro lado de la caja ¡Ay, ay! ¡Dios, tumbo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya sangría has hecho! Vale Laura, tenías uno detrás de la caja Cuidado, ¿eh? Bueno, a menos que te salte No te va a hacer nada Oye, me está preguntando ya Detrás tuya, Laura Yeah Aquí hay uno Ahí hay tumbo Tuyos los snipers Y los primeros Bueno, la primera es los brugales Que ya veremos lo que dura Opi, opi Otra opi fuera Grande Aquí, cuidado Que han granado desde aquí Avanzad, avanzad Que está limpio Avanzad, avanzad Avanzad No me haces ni puto caso Avanzad Que está limpio Hay un... Un tanque ya Me pone, me pone Es un Panzer IV Es un Panzer IV Qué buena, qué buena Además ya hay un carry detrás ¿Desde dónde? Ah ¿Estaremos detrás? Está guapísimo, tío Pero menudo fallo No haber ido primero Al puente un camión Y haber ido dos a capturar Qué tontería, tío Después de haber cogido el puente Lo dejan Es que parecen tontos, ¿eh? Orujo, te puso una marca P Hostia, vos No, no Cuando quieras Cuando quieras Que sepas que por aquí está Escopeta Mucha de buena escopeta Lo único Intenta tirar los... Pues hay... Hay un camión Atascar una trinchera Hay suministros, los quito Son 150 MG fuera Esto es en nuestro disco No tengo para bombardeo De ahí, Barto Qué tiro Vale, marca Gary Para los tanques, ¿vale? Marca dos de Gary En el PLR Es exacto Está bueno Dos disparos Y me escondo en el bosque Yo subo y el gato con botas No para el sal Y dices, madre mía No veo mucha gente Arriba, ¿eh? En la llanura Lo que veo son muchos... Suministros ¡Oh, oh, 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 oh! Joder, ¿de dónde cojones Me están disparando, tío? Vale Dile a Pirat Que tiene gente delante ¿Quién coño ha hecho Estas trincheras, tío? Que de pie no se ve Y ha agachado tampoco Por mi ping Enemios por mi ping Ahí, aquí Ya, ya Muchos ¿Lo he tumbado? Ese no lo veo Oh, opi en rojo A ese que Al último que ha espineado No lo veo Ahora Vale, opi o garri ahí Uh, ahí, sí, sí, sí Demasiados árboles Oh, me ha encantado Oh, mamá De todas formas voy a acercarme yo Lo que creo que veo es un cañón antitanque ¿De dónde te han dado? No lo sé Bueno, voy para allá ¿El opi está bien? Sí Vale, le han cañón antitanque Está roto Sí Es un garri, es un garri Me vienen, me vienen, me vienen Uf, uf, uf Me muero, me muero No, no entres en el punto aún, eh He tirado todo No Creo que está en rojo, eh Vale, tengo garri Y vamos a cortar el punto Es que me salgo de Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Que no Ya Hay uno cerca Cuidado que hay uno cerca Cuidado que hay uno cerca Kar98 Eh, tumbo, voy para allá, eh O sea, no me lo creo que hayamos perdido todos los puntos, tío Esta gente ¿Qué coño está haciendo? Mátalo Aquí municiones ¿Eh? Hostia puta, tío Qué triste Pero qué cojones está haciendo la gente Ah, vale Ya está No hace falta que me digan más Ya sé lo que están haciendo ¿Qué pasa? Porque mira el mapa Es que Es de tontos O sea, qué triste, tío Qué gente más inútil, tío Es increíble, eh Joder, se ha asomado tiempo a morir una vez No me ha dado ni un tiro Tumbo Ábreme otra en la siguiente, por favor Sí Darle a Vau El de este, Laura A ver si sube un poco Pobrecito este hombre Ay, qué pena me da Mira ¿Logro desbloqueado soldado del mes? Ah, porque me han dado tres recomendaciones Bueno, pues no sé quiénes son No sé quiénes son